Hoy en este video les voy a enseñar como es que yo corto los zapatos de tacón porque muchas veces me preguntan la misma pregunta frecuentemente que si se pueden cortar los tacones, obviamente se pueden cortar y para empezar a cortar los tacones necesitamos quitar las tapas de pieza a cabeza ya una vez quitando la tapa nosotros metemos un fierrito y recortamos esta cosa que están viendo ahorita que es parte del tacón y lo quitamos, ahora si lo vamos a meter a la máquina prensando ese pedazo de metal para poder sacarlo poco a poquito como ven, una vez removido el pedazo de metal ahora si lo vamos a quitar y le vamos a meter un punzón por dentro para quitarle el fierro que venía adentro ya que ese pequeño fierrito impide cortar el tacón ¿ya lo ven? y claro también vamos a hacer lo mismo con el otro zapato ahora si le metemos el fierrito para adentro y prendemos la máquina para después recortar todo el tacón hasta donde lo quiere la clienta y una vez ya recortados los tacones los metemos en agua fría para enfriarlos y después los medimos, ahora si vamos a meter lo que vienen siendo las tapas de hule porque esto tiene que durar metemos la tapa, le damos unos pequeños golpecitos ahora si le vamos a poner un tape para después apomasar la tapa una vez que la apomasamos así nos va a quedar como nalga de niño y recuerden que si te gusta comenta, comparte, regálame un like para que más gente sepa que estamos haciendo esta clase de contenido especialmente para ustedes y recuerden amigos que no cualquier harina hace hot cakes y así se recortan las tapas bye